Última hora, VDR Noticia informa. Un hombre fue asesinado en el barrio Quinta Oriental de Cúcuta. Tres hombres armados le dispararon dos veces en el pecho cuando iba en su moto. La comunidad y amigos del básquet lamentan su pérdida, recordándolo como un hombre alegre y deportista. La apertura del paso vehicular por el puente. La unión entre Puerto Santander, Colombia y Boca de Grita, Venezuela, fue confirmada para el próximo 11 de abril. Esta decisión, anunciada tras una reunión binacional de gobernadores, busca fortalecer el comercio y la seguridad en la región fronteriza. La Comuna 2 de Cúcuta enfrenta un caos vehicular y peatonal por la desaparición de señales de tráfico. Vecinos alertan sobre el riesgo constante de accidentes y la imprudencia en el tránsito agravado cerca de zonas escolares.